Y la cumbre de seguridad nuclear logró medidas fuertes y oportunas y se tradujo en una tremenda unidad y compromiso de las principales sociedades del mundo para combatir este peligro. En esta materia no hay países grandes ni países chicos. El peligro nuclear nos afecta a todos. Todos podemos ser víctimas de un atentado terrorista con armas nucleares y todos los países tenemos que colaborar para impedirlo.